Dame tu amor, corazón, enchapado en oro y en billetes Dame volar, pero en odio, quiero ser la reina de Miami, New York A mí te volveré una muñequita, tendrás escoltas, cabrón y callas la vecina Yo quiero lo mismo que cualquier otra que se aprecie un poquito Un carro, cariño, que me saque de vestir al domingo Yo quiero, cerebra, que se tropiecen cuando voy por la acera Un yace, casera, y quiero más, quiero más, quiero más ¡Ey! ¡Gubia! Quiero ser la reina pa' cuando vuelva, por eso quiero un ruido rico pa' que me mantenga Y dile a todo el mundo que está con una de sus trajes que tienes un juguete nuevo pa' que se detenga Solo que se consigue con una mini music, una pica grande con jardín y te acusa Méteme al pantalmín de reina de belleza No puedes pedir tanto con tampoco en la cabeza Pero, hombre, eso no es mío, de verdad ¿Y a la señora juega se les perdió algo allá, pa' sus celdas? Esco y ojo lucho, estamos aquí, espectadores, relájense, hermano ¿Cuál es la risita o qué? Pues que el pobre tenía toda la razón, el cuchillo lo encaleté yo No, ahí sí sáqueme el tablero que no entendí nada, ¿qué es lo que pasa? No quería pues salir de esta prisión, papá ¿Píllese pa' donde llevan el colchón? ¿Qué hubo, Violetica? Ay, que hablé con Belén y me dijo que usted estaba acá Y eso me pone más contenta, ¿cuándo nos vamos a ver o qué? ¿Qué hubo, Brenda? ¿Y desde cuándo usted está brava conmigo que yo no sabía? No, lo que pasa es que estoy ocupada, ¿sabe qué? Hablamos luego No, no hablamos luego, hablamos ya mismo, mi hijita ¿Usted qué vino o qué? ¿Sabe qué, Brenda? No me digas la vida que usted no es mi mamá Yo a ellos les dije una cosa, pero yo vine a hacer lo que tuve que haber hecho desde hace mucho tiempo Y no se le ocurra aparecerse por acá, ¿oyó? No se metan problemas Violeta, Violeta Mamita, por favor contéstame, necesito saber cómo estás Te quiero mucho Patrona, la señorita la está buscando Déjenos solas, Jota Brenda, te dije que no vinieras Sí, pero ¿y yo qué hago si usted no me contesta a celular? Yo necesito hablar con usted ¿Qué pasa ahora? ¿Y él usted sigue con esa idea de volverse una matona? Está peor que Braulio en sus peores épocas Si viniste a criticar, te abrís Yo solamente vine a decirle que recapacite Violeta, yo estoy segura que su papá no quería verla en estas A mi papá no lo metas en esto ¿Qué quieres, Brenda? Yo sé que a usted todavía le duele que uno hable de don Reborio Pero esta no es la forma de solucionar las cosas Yo lo único que quiero es recuperar a mi amiga A la que tenía antes Sí, ya sé que usted no tiene intenciones de eso ¿Sabía algo de la mamis? No, ni idea Desde el diálogo de Erick No he vuelto a saber nada de ella Violeta, ¿usted no cree que con Braulio, con Asdrúal Con todos estos manes que están empezando a caer a la cárcel Ya está bueno, esta guerra se está cayendo solita Usted está dando mucha papaya ahí enfierrada ¿Ah? Y con todos estos manes acá Sí, en eso tenés razón Y si te tranquiliza Dentro de poco se va a firmar la paz con el perro asesino ese ¿Con Norman? ¿Contenta? Lo que sí va a necesitar es plata, patrón Para cuadrar a una gente que necesito que esté bien afiladita Plata, plata Usted no va a decir si no pedir plata Tiene mamado ¿Yo qué hago, patrón? Nada, se necesita una pequeña parte acá dentro de la cárcel Y por ahí como el 90% Allá afuera La plata de allá afuera es para dársela a mi amigo El director de este chuzo ¿Ese man sabe que yo me voy a pisar de aquí? Patrón Si yo no le las canto El que no vuelve a ver la luz del día soy yo Además se le viene una crítica fuerte encima Y usted sabe que las críticas fuertes en este país Todo el mundo la soporta Pero con un buen billete debajo del colchón Vía de raca, hombre ¿La otra plata para acá, pa' qué? Pa' uno que otro guardia que se cuadra facilito ¿Para eso? Tenía a pensar Yo que creía que ese lucho era incorruptible Que el hombre era firme como un riel ¿Era? Ay, patrón Es A ese mano se la podemos cantar Porque nos daña la vuelta ¿Qué es que vamos a hacer? Hijito Es una regla de tres facilita Si ese mano está del lado de nosotros Estamos fritos Baila, patrón Tocó llevar al viejo lucho Como los limpiabrisas Por fuera ¿Por qué? Por la plata no baile ese perro Señorita Permite El agente Thomas quiere hablar con usted Es bonito, ¿no? Recogerme en plena calle Para que me viera todo el mundo Mira, lo que pasa es que yo acabo de recibir una llamada sobre el señor Bermúdez Parece que la extradición de él va mucho más rápido que hemos planeado Entonces, si usted quiere mi ayuda, yo necesito alguna información Pero ya mismo Va a haber una reunión Entre... Entre Norman y Don Nicanor Para hacer las pasas Bueno, excelente Entonces ¿Dónde? No, no sé todavía Estoy tratando de averiguar eso Pero sé que va a ser en estos días No, un momento Yo necesito saber todos los datos ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Las pechas? ¡Todo, hombre! ¿Usted qué cree que yo estoy haciéndole, ah? ¿Hace cuándo? Mira, yo necesito ver resultados Espero su llamada ¿Qué situación es difícil? Sí, a mí me parece complicado Cometiste un delito y tienes que aceptarlo Pero es que fue un regalo ¡Papá, era un regalo! Sí, mi amor Eso yo lo puedo entender Que soy su mamá Pero las autoridades no piensan lo mismo Olivia ¿Qué? No, pero es que yo no soy una delincuente A mí no me tienen que hacer esto ¿Entiendes que este que te metiste con Braulio Bermúdez? Te lo advertí Yo no quería que pasaras por esto Y está pasando, sucedió No hay otra opción, mi amor Yo no sabía que eso iba a pasar ¡Pero pasó! Y ahora lo sabe, Ol Lo sabemos todos, mi amor ¡Papá! No, de mí Yo no quiero ir otra vez a la casa Mami No quiero No No quiero Braulio ¿Entonces qué, lagartija? ¿Todo bien? ¿Y qué? ¿Cuál es su murga? ¿Qué quiere? El azar mío es que estoy lleno de problemas acá adentro Por eso le estoy llamando Necesito que me haga un favor No, mejor dicho Varios favores Y no me puede decir que no, Borenda Bendita vida la mía, ¿no? A ver, diga qué hay que hacer Lupe, mi amor Contéstame Contéstame, nena ¿Hasta cuándo me vas a castigar? ¿Ah? Yo sé que estás ahí Y no me quieres contestar Muñeca Muñeca, te extraño Sí, tu papá te manda muchos besitos ¡Ja! Llegó la nueva novia De Braulio Bermúdez Buenas tardes, señora ¿Cómo le va? Sí, ya Braulio me contó toda la telenovela Vea Agarre pues la maletica, mi hija Ahí está toda la platica que necesita Harto trabajo que me costó conseguirla O yo Y de paso De paso le dice Que es lo único Y lo último que le puedo prestar Muchas gracias ¿Y cómo está la imbécil, ah? Pues yo qué le puedo decir Usted sabe cómo es él Muchas gracias por todo lo que está haciendo por ese narizón De verdad Ay, qué bueno Qué bueno Que ese señor finalmente encontró a alguien Que se interese por él Usted sabe que yo lo hago porque lo quiero ¡Uh! Sí Lo adora con todo su corazón, ¿no? Ojalá valga la pena tanto sufrimiento, mía Salud Brindo Porque la suerte la acompaña, mía Porque la va a necesitar Sí Gracias Con permiso A ver, a ver, vamos a ver Vamos a ver si liberamos a Willy, mía A ver, a ver ¡Eso, pa' abajo! No se vale, traja Ganamos los 50 mil pesos, mía A ver, súbame, 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 por favor A ver, dame ¡Eso! Hágale, corre ¡Qué chichipato! Vengan a la mesa, a la mesa Ay, no, pues, subió el estrato, ¿qué tal? Aprovechen, mía, que mi temporada acá, flacas, pero qué pas, platica Arre, arre, arre Aló, patrón Bien, sí Aquí trabajando usted sabe, ¿no? Claro No, sí, claro, claro Si usted necesita, pues Pues bueno, allá vamos a estar Claro que sí Bueno, pues ¿Qué? Acaba el gato, chico Patrón no necesita en Boyacá No, en serio, no, hermano Ay, Giovanni, hable con ella Es que yo no sé Yo la vi muy rara Como si Como si haber vuelto acá al Carmen La hubiera hecho acordarse de todo Y querer cobrar venganza Uy, pero cómo así Sí, esa pelada salió lo más de tranquila de acá Ella se iba a reunir con Normandy Es que para entregarle las propiedades del cucho y ya Sí, mijito, pero le dijo mentiras a usted y a doña Karina Porque yo la vi muy rara De verdad, y si ella vino así Se va a meter en unos problemas muy berracos Uy, no, que esa película pelada, no, eso no puede ser Llámela y trata de convencerla de que no vaya a ser una estupidez Brenda, pero a lo bien, no sé, es que no entiendo nada Pero nada, Giovanni, hágame canso Mire, ella, en medio de toda esta guerra La única persona que me dio escucho es a usted Bueno, y no se supone que ese cucho ni Canor la va a proteger Ay, Giovanni, no sea tan inocente, mijito Que aquí la gente solamente cuida su cabeza Y la cabeza de los demás tiene un precio ¿Qué dice la bebé? ¿Cómo estás? Pues yo al siento, pero es como que no, sí o qué Yo estoy bien, ¿por qué dices eso? Ah, pues, porque desde aquí lo siento, Violeta Mamacita, vos no puedes ir a esa reunión con Norman ni Canor Esos manes te están enredando y vos no tenés nada que ir a hacer allá Yo sé lo que hago Sí, pero ese Norman es un... A ver, no confíes en él Mamacita, si a vos te pasa algo, yo me muero No soporto esa idea No he podido dormir, Violeta Tengo que hacerlo, Giovanni Violetica mil colores Hacelo por los dos, por el amorcito que tenemos No vayas Tengo que ir Pero es que vos estás loca, ¿o qué? No te das cuenta de todo lo que está pasando Esos manes te están enredando, Violeta Si vas allá, la relación se acaba, ¿así me entiendes? ¿Me estás echando? No Lo que te estoy pidiendo es que me provee finura Que confíese en mí y no en esos... Violeta ¿Sabes qué, mamacita? Si vas para allá, yo me pego un tiro en la cabeza Así de fácil Giovanni, por favor No digas... Pero entonces deja de chimbear y no vayas Haceme caso, Violeta, por favor Ya te dije que es algo que tengo que hacer Ah, ¿entonces qué? ¿Te importa? ¿Te estoy diciendo o qué? Yo sé que vas a entenderme Te quiero mucho ¿En este, entonces? En este, patrón Hágale a ver Nah, patrón Eso parece hecho a la medida No, hermanito, eso está muy justo ¿No hay uno más grande? Es que con ese larguero suyo imposible Largo su abuela De grosor está bien, ¿sí o no? Parece, ¿no? Bueno, ahí le tengo unos cien mil dolaretes Listo, patrón Necesito diez mil acá adentro y noventa mil afuera Ahora le doy la dirección para que lo entreguen a mi cucha ¿Al cucha? ¿No era para el director de esta universidad? Crezco, patrón No se lo voy a ir a dejar en una canastica frente a la casa Usted confía en mí, yo sé cómo hago las vainas Hombre Con van y sus vueltas Patrón ¿Usted preocúpese por el lucho o qué? Lo demás está cuadrado El lucho ya está arreglado, hermano Usted preocúpese de lo suyo ¿No? ¿Te lo comes todo? Claro, mi amor, me extraña Dale, mi amor Que tengas un buen día Nos vemos en la noche Buena vida Chivo, mami ¿Qué preparo de almuercito? Voy a ayudar a conseguir a su mujer Esa es la que está llamando, ¿no? ¿Usted de qué me está hablando, hermano? Se haga el loco, que usted sabe de qué estoy hablando ¿Usted qué le hizo a mi mujer infeliz? ¿Qué? ¿Qué le hizo? De la camisa no hago a su mujer Así que piénselo, pecueco Ahora bien las piernas, por favor Bueno, ya, listo Chao, chao Fuera, fuera, fuera Prontico, prontico, por favor Que estamos muy bien Levánteme bien los brazos, por favor Las piernas bien abiertas Bien abiertas las piernas, por favor Bien Oiga, hermanita Usted sí debe estar más tragada Que calzoncillo de torero ¿No es cierto? Porque para venir aquí tan seguido Mejor dicho Sí, más o menos ¿Ah, sí? Oiga, ahí en el topo está lo suyo ¿Sí? No le puedes, o es que lo gusté Ay, ¿sabe qué? Mire, mamita Eche para dentro y no me... ¿Sí? La siguiente, por favor Rapito Levante bien los brazos, abra bien las piernas Yo, corazón ¿Cómo le fue, mamita? Bien Venga, dése la vuelta Ay, Brenda Si yo la conozco de pedapada Ay, dése la vuelta, sí ¿Listo? Tome Uy, están calenticos Mmm, qué delicia Ay, sí, usted como es En las cosas que me ponían eternas Como esa vez de la lancha No, no, no No traiga recuerdos Que me pone nostálgico Además, todavía le faltan cosas por hacer No me diga No me diga No me diga En la vida, Braulio Ay, crezca, mi amor Que lo demás es fácil No, listo ¿Quieres algo de comer? No ¿Qué voy a tener hambre Con ese susto Que pasé ahorita Ahí en la puerta? Oye, si tengo una hambruna Esta ansiedad me tiene así ¿Me entiende? El plan de volarme de aquí Va viento en popa Yo no puedo creer Que usted siga con esa idea De volarse Ay, Ergana, mi tía Es que idea Eso ya es un hecho Vean Me voy de aquí Es menos que cante un gallo ¿Se oyó, no? Me piso Bueno Pues ojalá que todo salga bien ¿No? Pero venga Cuéntame usted ¿Qué ha hecho, mamita? Yo nada Por ahí ayudándole a un amiguito Que tengo en la cárcel A solucionar unos problemas Ay, qué bien Entonces me ha pensado ¿No es cierto? Pues ahí Yo no he hecho sino pensarla Tienes ganas de verla Darle besitos Darle mucho amor A mi bizcocho ¿Sabe que usted me tiene preocupada? Pues porque es que yo no creo En ese amigo suyo, Espinaco A mí no me parece una persona de fiar ¿Qué tal que lo robe? ¿Qué tal que lo traicione? Además De verdad, Braulio De esta cárcel no se ha volado nadie Siempre hay una primera vez Fresca Besito Vamos, güerita Rápido La lana, a ver Déjala ver ¿Y esto es por uno? Güera, vete aquí Vamos a llevar a Edita Lo vamos a quitar en el camino ¿Cuánto tienes acá? Vamos a ver Toma cuenta A ver, güerita Señor ¿Entonces qué negocio que le dije? Mira, chavita Si te hace falta money Trabajas acá con nosotros Consigues la lana que te hace falta Y hacemos nuestro deal, ¿sí? Te le juro que le pago el triple Dole lo que usted quiera Cuando lleguemos, ¿sí? Te lo juro Te lo juro Pues ni modo, mi reina No money, no American dream No sueño americano ¿Entendiste, güerita? Sí Ya está bueno, ¿no? Vete de acá Vete, vete, princesa ¿Sí? A ver, güero Condenado, a ver Quieren todo gratis Pues nada Ella qué iba a decir Simplemente recibió la plata Y ya Ve a Narizón Yo lo llamo después, ¿sí? Tengo que colgar Para que decimos mentiras, ¿cierto? Narizón sí es Ay, María, Oli Todo pensé menos Encontrármela aquí en mi casa Estoy aquí aceptando mis errores Ay, Brenda Brenda, Brenda Me tiré Me tiré Me tiré de la vida Por culpa de semana No, no diga eso No, es que no suelo decirlo Es la verdad Estoy metida en un lío Ni el berraco Y pues lo más probable Es que termine en la cárcel No, mire No se adelante a los hechos Espérese a ver qué pasa Mire, yo creo que Ay, Brenda Eso no tiene vuelta de hoja En serio Aquí lo único que yo puedo hacer Es, pues, afrontarlo ¿Y saber qué? Pues fue una cárcel Ay, Oli, qué fuerte De verdad, Brenda Tenía cuidado De todo lo que usted hace por Brawl A usted le puede pasar Lo mismo que a mí O mírenme a mí de ejemplo Si supiera todo lo que he hecho ya Brenda, no se meten en líos Con ese man Todo parece un juego Y mire Lo mío, lo mío no es un juego Lo mío es en serio ¿Y eso? Me pasa por jugar con Candela Oye, yo Se lo quería decir Hace tiempo Y usted sabe Yo estoy muy arrepentida De haberme metido con Brawl De haberme enamorado Del hombre con el que usted estaba De verdad, de corazón Yo lo siento mucho Brenda, no se trata de eso Se trata de que a usted A usted le puede pasar lo mismo Que a mí Yo todo Brenda Todo Todo Lo que hice fue por estúpida En cambio Usted todo lo está haciendo Por amor Y es eso lo mismo ¿O no? Gracias por venir a hablar conmigo No Que no me lo agradezca Que yo no vine para eso Amiga La verdad Yo vine para pedirle perdón ¿Me olé? ¿A mí por qué? ¿Por cómo? ¿En serio? Méteme apuntarme El terreno de belleza No puedo esperar Estás apuntando Con la cabeza Papi ¿Y qué quería? Bueno, dale, carnal Apresúrate, pues Brenda ¿Cuál es el visaje suyo conmigo? ¿Cómo que cuál? Pues que usted me tiene preocupada Con esa actitud de pistolera, mi hijita Yo hago lo que tengo que hacer Para que no me volvíen a mí Entonces júreme Que no voy a ir a esa reunión De Norman y Nicanor hoy, ¿sí? ¿Por qué? ¿Vas a llamar a Giovanni? Tan boba Yo lo hice solo por usted Porque yo sabía que le iban a cascar Y yo cómo le iba a dejar Pero es que no va a pasar nada Yo le júreme que no voy a ir por allá Violeta No voy a ir El bobote de Giovanni Me hizo prometerle que no iba a ir ¿Usted todavía lo quiere? Lo amo y lo odio con el alma ¿Y a mí me quiere? Claro Violeta, entonces júreme que no voy a ir por allá Hágalo por los dos, ¿sí? Está bien Hablamos luego ¿Para dónde, patrona? A la finca Nicanor Si todavía sentías alguna chimba por mí Lo que desean No vayas a esa reunión Por favor, no vayas ¿Don Gringo? ¿Cómo me le va así? La reunión va a ser esta tarde Pues como que en dónde Yo acaso me las sé todas, pues ¿Eh? ¿Todo bien allá? ¿Todo bien, patrón? ¿Ya creí o parte todavía? No, patrón Toca sacar más Si no, usted no cabe Con esa va chiquita que tiene Pasa, pecueco Juega el payaso a otro Oye, don Braulio ¿Cómo? Una vaina Que quede claro, ¿no? Mi compromiso Es dejarlo en la bodega Donde se supone que guardan el colchón Y las demás vainas De ahí en adelante es problema suyo Usted póngame ahí, papá Tal vez su me encargo yo Que coste, ¿no? A ver, le hagan esa Que esa vaina Y eso viene por las otras bolsas Aquí está, patrón Ya, ya Es que tenía pan Que afirmar la paz Y no sé qué Te demoras más que una hambrita No me... Erika La noche pasé Una noche de perros ¡Vámonos! No faltan los problemas No cosa tan derraca Amor Es mejor que no vayas Tengo que ir, Lucrecia Tengo que arreglar las cosas Voy a hacer la paz Quédate tranquila ¿Y cómo me voy a quedar tranquila? Conozco a Norman Es un animal rastrero Un traicionero Una bestia Yo lo sé Pero tengo que correr el riesgo Por favor Es una trampa No va a pasar nada No va a pasar nada Por favor No pienses en eso No pienses en eso Pero en la oficina No ¿Lista, niña? ¿Estás segura de lo que estamos haciendo? Eso no es que pides mi calor Pues esta es la estupidez Que vamos a hacer, niñita Bien Que aquí el que manda Soy yo Nos vamos Vamos, muchachos Ay, Narizón A mí no mal contestó Eh, Ave María, Narizón Lo estaba pensando y todo Mi amorcito divino Después seguimos con el romanticismo, ¿sí? Ahora tengo mucho afán Narizón, tenemos que hablar Sí, sí, nenita Después Ahora necesito que agarre un avión Y se venga ya mismo para acá ¿Cómo? Eh, entiéndame Hay algo que me hace desconfiar del espinaco No sé qué c*** es Pero algo no está bien, ¿ok? No, Narizón Yo no me puedo ir ahora Yo estoy muy ocupada Ay, María, no se pongan con esas Mire, eso es debido a muerte Véngase ya mismo ¿Y pa' qué? A ver ¿Cómo que para qué, mi amor? Pues para estar juntos ¿Juntos? Acuérdese que le dije Que me iba a trabar de esta universidad ¿No es cierto? Bueno Llegó el día Hoy mismo salgo de aquí Y necesito verla inmediatamente A ver, a ver Anote la dirección Donde se va a quedar, ¿sí? Brenda Brenda, por favor No me vaya a sacar el cuerpo, ¿sí? No sea así No sea rata Miren, Narizón Si se va a graduar Yo acá lo voy a estar esperando ¿Pero cómo así que esperando, hombre? Yo no puedo ver por allá Usted lo sabe Me borean inmediatamente A ver, por favor Anote y véngase A ver, dígame Ya estoy listo Tiene que ser fuerte, ¿yo? Ay, mamá ¿Cuál fuerte? Yo lo que me quiero es morir Yo no quiero ir, mami Yo no me quiero ir Mi amor Dios te va a cuidar mucho allá adentro Pórtate bien Pórtate bien Para que salgas pronto Mami, yo no quiero ir Yo voy a rezar por usted todas las noches, mi amor Y la voy a visitar los domingos Mi corazón Mami, no Mi amor, no larguemos esto No quiero Vete ya No quiero Pero, papá Olivia, no me voy para ti Ya lo hablamos No me quiero No quiero Oye Mami 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 Mami, mi amor Mami 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 Cuando me dijeron que tenía visita Pensé que era el gordo de mi abogado Nunca me imaginé que fueras tú, linda A ver, no me voy a mentirar Si estoy aquí contigo No lo puedo creer, estás flaquito, papá No Estoy bien ¿Y cómo así que estás aquí? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá vino contigo? ¿Dónde está tu mamá? Ay, mamá Ay, papi ¿Qué? 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 Mami ¿Cuándo fue? Ay, papi Perdóname 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 Por mi culpa Mi Jiménez Mi Jiménez Mi Jiménez No 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 El día de final de hoy, las señoritas de la mafia. Lo soplo. Por bestias. El patrón me está esperando afuera. Mucha suerte, ¿no, brother? Por ella no se preocupe que va a quedar bien cuidadita. ¿Cierto, mami? Abeja con esta vieja, ¿no? ¿Qué? ¿La echamos una jugadita de parques o qué? ¿Otro cuchillo? ¿Cómo es posible que aparezcan cuchillos así como así? Le juro a mi compadre Lucho que yo no tengo nada que ver. Usted cállese. ¿Dónde está Bermúdez? En visita con el abogado. Vamos a tenerle una sorpresita cuando vuelva. Me le sacan toda su pertenencia. Me le sacan colchón, televisor, nevera, todo. No me dejen nada. ¿Te he hecho una manito o qué? Háganla a ver. Con cuidadito. No vayas a dejar nada. Muévanse, muévanse. Quiero ver todo esto fuera de acá. Llévanos a la boda y que le enseñaren. Sí, señor. Pero apúden, muchachos. A ver, farsita, a ver, háganle. Buenas tardes, mi doctor. ¿Cómo me le va? Mal. ¿Qué haces aquí, Espinaco? No sea tan mañoso. Váyase para su patio. Ay, mi doctor, todo el mundo me conoce, ¿ah? Todo el mundo sabe que yo hago parte del inventario de esta cárcel. No déjame ponga de mal genio, mi doctor, que le da úlceras. Bueno, ¿qué quiere? Charlar un ratito con usted, mi doctor. Dialogar. ¿Me puedo sentar? Hágale. ¿Qué? Mi doctor. Lo que pasa, mi doctor, es que últimamente no hago otra cosa que contar y contar los meses que me hacen falta para cumplir la pena y salir de aquí volado. Y le van a hacer falta dedos. Porque lo que le queda es harto, usted sabe. Ay, yo lo sé, mi doctor, yo lo sé. Lo que pasa es que, mi doctor, yo estaba pensando una cosita, ¿sí me entiende? Que si yo le diera un datico interesante a usted sobre un intento de fuga, ¿usted me podría ayudar, mi doctor, para que me rebajaran un poquito la pena, ¿sí o no? Usted me está mamando gallo, ¿es cierto? Mi doctor, dígame cuánto tiempo puedo esperar de rebaja y lo averigua. ¿Qué es lo que lleva ahí? Ya le dije, señor. Un colchón, unas mesas, unas sillas. Cosas de uno de los reclusos. Abran esa puerta, a ver. Pero rápido. Abran esa puerta, a ver. Estás disfrutando el día final de las muñecas de la mafia. Don Nicanor, yo le agradezco mucho que usted haya aceptado venir a esta cita para sellar este pacto de paz. Esa era la idea, Norma, ¿no? ¿Paz? ¿Con una parranda de asesinos? ¿Entonces qué, mami? Si querés, nos encendemos a plomo acá y volvemos dentro de un año los que quedamos vivos a firmar la paz, ¿eh? El pasado ha pasado, Violeta. Ahora dije que se callaron. ¿Qué pasa? Él hizo lo que había que hacer, Norman. El pasado ha pasado. ¡Alto! ¡Alto! ¡Los tenemos rodeados! Perdiste, Pedro. ¡No se te ocurre! ¡Al bien, corre! ¡Alto! 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 ¡Alto el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígalo, sígalo! ¡No los dejen escapar! Nika no se escapó Si a la carretera es Banco del Norte Lucrecia, mi amor, agarra las cosas más importantes Y piérdete, piérdete que nos entramparon ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Estás herido? Lo que estoy haciendo, me acaban de agarrar, Lucrecia Revesa, Charly, reversa, Charly, reversa, lo que estoy haciendo Mi amor, me acaban de agarrar ¡Percherón, Percherón! Díganle a los muchachos que abriste la camioneta, nos tenemos que pinzar ¡Fuerza vida, fuerza vida! ¡Han trabajado, Charly! Caer en manos de estos cochinos tombos ¡Fuerza vida! ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos fuimos, desaparecimos! ¡Apúrense! No hay tiempo que perder, vámonos ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Querida Renata Ha pasado mucho tiempo sin saber de ti Pero igual No aguanté las ganas de escribirte De contarte sobre mi Sobre nosotras Sobre tus papás No sé por quién empezar Pero no quiero empezar por mí Gracias a Dios sus papás recuperaron la casita que Eric les había quitado Al hombre lo mataron y por eso pues pudieron probar que la casa era de ellos Padre Santo te encomendamos a tu hija nuestra hermana Violeta Manrique Violeta ha sido lo más triste que nos ha pasado Murió en un operativo de la policía por ir a una reunión de los mafiosos a la que nunca debió ir La mató la sed de venganza, digo yo Y su mamita quedó medio loca Y yo la verdad me siento culpable por lo que le pasó Cuando usted vuelva alguna vez Le cuento por qué Gracias ¿Cuánto le debo? Cinco barritas, ¿eh? Mira Giovanni como que perdió la alegría de vivir Eso es lo que me cuenta Beli Vamos a ver si alguna vez logra superar la pérdida Pamela en cambio coronó la gran vida en Miami Usted sabe que ella siempre fue de mucho dedito parado Pues mija al parecer la vieja hizo empresa ya en la tierrita del tío santo Y anda viviendo como la reina que siempre se creyó Ay, y a Olivia le cuento que según lo que me dicen Beli está aprendiendo a lidiar con la cárcel Y doña Margarita espera que por ahí en tres o cuatro años esté de regreso Eso sí, sin ganas de volver a ser la mujer de Honduro Y Beli se devolvió y le está yendo re bien Y parece que de pronto se va a casar con Toby ¿Ah? ¿Qué tal? Está por supuesto muy invitada al matrimonio Y ya Eso es todo lo que tengo para contarle Bueno Yo sé que todavía Me hace falta mucho Pero para qué le cuento las desgracias de los primos Y bueno Como me imagino que sabrá don Nicanor también cayó en manos de la ley Pues yo conocí a Oro y estábamos estudiando juntos Ahí estudiaba también Y doña Lucrecia se escapó del país Yo le gustaba a Nicanor Dicen por ahí que está viviendo en Panamá o en Uruguay ¿Algo tenía? Dicen que escribiendo un libro con sus memorias ¿De lo que se casó? Y dos días después de que Oralos intentó fugar de la cárcel Fue extraditado a los Estados Unidos Y jamás volví a saber de él Ni una llamada Ni una carta Nada Mi mamá me dice que lo olvide Para que atarme a alguien que va a estar encerrado por el resto de su vida Pero yo creo que no quiso volver a saber de mí Igual yo sí necesito saber de él Hablar con él Tengo que contarle algo a ver si de pronto Agarra fuerzas para soportar lo que le hace falta en el cierre Me gustaría tenerla aquí a mi lado para ver si usted Le dice qué opina Por favor aparezca Necesito saber que usted, amiga Saber que está bien Bien, entramos que su papá ya casi la tiene lista Ahí está viejita Pero si lo aguantó usted que era un terremoto Aguanta lo que sea Sí, mamá, vamos Y ya deje de llorar, mami Que usted tiene que estar desfeliz No mira que eso le hace daño Ay, mamá Es que Me está escribiendo a Renata Y me pongo así como toda sentimental Mira, una cosita acá en el corazón Luego fue que apareció Renata Bendito sea Dios No, alá Entremos, pues Ya le escogió nombre Dame tu corazón ¿Qué está? Veala pues ¿Cómo va? Está quedando muy bonita Pues ojalá y sea niña Porque no pierdo la pintada Yo quiero lo mismo Y cualquier otra que se aprecia un poquito ¿Y qué quería? Yo consigo atraer Una mica grande con jadilla Méteme un examen de reina de belleza No puedo referir tan soportando con la cabeza A mí ¿Y qué quería?